El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentan el Informe Semanal de Labores. Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, recientemente realizó la inauguración del proyecto de reparación de baches y recarpeteo de las calles y avenidas de Usulután, acto desarrollado en la Cuarta Calle Oriente. El señor alcalde, junto a un buen número de los asistentes, realizó un recorrido por dicha arteria para saludar a los comerciantes del sector, quienes le agradecieron el cumplimiento de esta obra que por muchos años esperaron y que hoy ya es realidad. Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! En cumplimiento a una promesa realizada a los comerciantes del mercado de frutas y verduras y en coordinación con la directiva, Miguel Jaime Piedra realizó una inspección en los trabajos que recientemente dieron inicio para la construcción de la capilla dedicada a Cristo Rey en el Mercado Municipal de Frutas y Verduras, obra que servirá para la realización de actividades religiosas en dichas instalaciones. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, trabajando imparable en las necesidades más urgentes de la población, ha realizado la construcción de badenes en distintos sectores de la zona urbana de Usulután, en la 18 Avenida Norte, Cuarta Calle Poniente, final de la octava Calle Oriente y sobre el pasaje principal y 12 Avenida Sur, mejorando la circulación vehicular en estos sectores y evitando las inundaciones en época lluviosa. Así se trabaja por el bienestar de la población usuluteca. ¡Trabajando juntos y con piedra, ¡ganamos todos! Recientemente se llevó a cabo la final del torneo de fútbol nominado Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, en la cancha del once municipal de Cantón, El Ojuste, evento en el que el señor alcalde y miembros de su equipo de trabajo llevaron sana recreación a los pobladores y mucha alegría a los habitantes de la zona, con piñatas, juegos inflables, sorbete, rifa de electrodomésticos y premios en efectivo para los equipos participantes. En el evento, a solicitud de Club Deportivo Zapriza de Calle Antigua a Santa Elena, Piedra realizó también la entrega de un uniforme y un balón para ser utilizado en el torneo de dicha comunidad. Es de esta manera que Miguel Jaime Piedra apoya la práctica del deporte en las comunidades. ¡Trabajando juntos y con Piedra! ¡Ganamos todos! Miguel Jaime Piedra y Usaid invitan a la niñez y jóvenes de la colonia El Cocal a visitar las instalaciones del centro de alcance por mi barrio, ubicado en pasaje ciego adyacente a la calle Antigua La Presa, donde encontrarán clases de música, gimnasio, sala de cómputo y salón para realizar sus tareas, entre otras áreas. Joven Usuluteco, ocupa tu tiempo libre en actividades positivas. Ven y diviértete sanamente. Es gratis. Te invita Piedra, alcalde de Usulután. ¡Trabajando juntos y con Piedra! ¡Ganamos todos! Recientemente, personal de la Unidad Municipal de Medio Ambiente realizó la fumigación de 50 casas en las comunidades Colonia Santa Mónica y Colonia Lourdes, con el objetivo de combatir la proliferación del zancudo y evitar enfermedades como el dengue y el chikungunya. ¡Trabajando juntos y con Piedra! ¡Ganamos todos! Personal de la Unidad Municipal de Mantenimiento del Área Electricista realizaron trabajos de cambio de luminaria en la Tercera Calle Oriente y Pasaje Flores Hueso, con el objetivo de darle mantenimiento a la red de alumbrado público y evitar actos delictivos en el sector en horas nocturnas. ¡Trabajando juntos y con Piedra! ¡Ganamos todos! Recientemente, Miguel Jaime Piedra, alcalde municipal, acompañado del señor diputado de Usulután, Rigoberto Sotolazo, realizaron la entrega de uniformes a tres equipos participantes en el torneo de fútbol sala que se juega en las instalaciones del gimnasio municipal, para que sean utilizados en el presente torneo. Así trabaja Piedra, en la prevención de la violencia, manteniendo a los jóvenes alejados del flagelo de la violencia a través de la sana práctica del deporte. ¡Trabajando juntos y con Piedra! ¡Ganamos todos! Trabajando en el programa municipal Piedra, la escuela y yo, recientemente el señor alcalde dirigió este espacio que consiste en nombrar a niños y niñas cada viernes como alcalde o alcaldesa de Usulután por un día, con el objetivo de empoderar a los jóvenes del quehacer municipal, realizando en su despacho sesiones de consejo, en las cuales participan alumnos de diferentes centros educativos, fomentando e incentivando de esta manera valores. y la importancia de la participación ciudadana para la toma de decisiones a través del ejercicio democrático. ¡Trabajando juntos y con Piedra! ¡Ganamos todos! El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentó el Informe Semanal de Laboras.